Hoy las flores, las garzas blancas y las negras aquí están van cortejando el camino para sentirme una mujer especial y es que al mirarla veo reflejada la grandeza del Señor que sin dejar detalles las ha creado con todo su gran amor ¿Cómo podría pasar mi vida sin dejar de agradecer las maravillas que presentas a mis ojos todos los días cuando a mi ventana somo con mi canto voy reflejando todas las cosas que siento siento la brisa que me acaricia sobemente en la mejilla siento el amor del ser querido que con su cuerpo me abriga siento el calor del sol que me energiza siento el latir del corazón cuando te nombro y es que tú estás ahí abriendo puertas y caminos para entrar algún lugar muy hermoso que has preparado para poderte cantar ¡Suscríbete! 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 Sostenidos y bemoles Acompañando a las notas aquí están el universo me ha dado para con ellas componerte esta canción y es que no hay nada de lo que diga que se pueda comparar Con este amor que por ti siento Ni mis canciones lo pueden expresar Solo pretendo con este canto ser testigo de tu amor Y que sepa el que me escuche Que como él nadie te puede amar Solo pretendo con este canto ser testigo de tu amor Y que sepa el que me escuche Que como Dios nadie te puede amar